La meseta es alta, tenemos una meseta alta, no logramos bajar, hay mucho contacto estrecho en el hisopado, la sintomatología ha cambiado un poco, tenemos más sintomatología gastrointestinal. Si bien la ocupación del hospital está estabilizada y tenemos disponibilidad, nos preocupa que esto pueda llegar a complicarse. Bueno, nosotros siempre tratamos de comentar que lo ideal es que tengamos muy pocos contactos estrechos, es decir, prácticamente los convivientes y nadie más, pero notamos que van aumentando estos contactos estrechos. ¿Cómo fueron los hisopados el día de hoy? Hoy tuvimos aproximadamente 110, 115, bastante hisopado, si bien es lunes, al no tener el del domingo, generalmente el del lunes es más importante, pero bueno, no notamos todavía esa baja tan importante que está comentando la provincia. Esta mañana también se conocieron declaraciones del jefe de terapia intensiva, el doctor Iván Recavarre, y él habla un poco del estado del área. La unidad de cuidados críticos es un área que va cambiando día a día, que hay que monitorear día a día. Son áreas donde están con mucha ocupación de pacientes COVID, muchos pacientes respirados. Si bien estos últimos días pudimos hacer algún otro tipo de tratamiento de distintas patologías, como ser patologías coronarias, patologías cardíacas, que pudimos realizar algún tipo de intervenciones que requieren terapia, siempre estamos atentos a lo que pueda llegar a pasar. Hay dos pacientes con traumatismos graves internados hace mucho tiempo. Si bien hay disponibilidad, esta disponibilidad es poca y estamos muy atentos a lo que pueda llegar a pasar. Siempre te comento lo mismo, uno va buscando el equilibrio, el equilibrio de que la gente pueda desarrollarse económicamente, pueda trabajar, socializarse y demás, pero bueno, siempre tratando de mantener nuestros cuidados de bioseguridad, tratar de formar un ciudadano que pueda cuidar y cuidarse. Y bueno, eso es un poco lo que uno va buscando. Siempre nosotros monitoreamos, monitoreamos desde los contagios hasta la internación en guardia, la internación en clínica COVID y de ahí la internación en UTI. ¿Hay posibilidades de ir con el RTA a las localidades? Evaluando la trazabilidad de los casos, vemos que acá en la iglesia es muy cómodo el hisopado, muy cómodo para el paciente que ingresa, está en un lugar caliente, acogedor, está muy organizado, prácticamente pierde muy poco tiempo y viendo los números de los pacientes que nos hacíamos en las localidades y los que hacemos en la iglesia hay mucha diferencia y muchas veces nosotros en las localidades hacíamos gente de Olavarría. Entonces dijimos, evaluando costos-beneficio, por el momento estos 14 días vamos a seguir acá en la iglesia de 7 a 10 de la mañana. Se evaluará en estos 14, 15 días si vemos algún otro foco o algún otro brote y evaluaremos si lo hacemos en algún otro lado.